Con una inversión de 25 millones de pesos, un terreno de 6 hectáreas y una superficie de construcción de 2.100 metros cuadrados, un nuevo campus de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez abrirá espacio para 900 alumnos en la NAPRA, será inaugurado por el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. El primer mandatario acudirá a la ceremonia de apertura de ese plantel a las seis y media de la tarde de hoy. La institución educativa de nivel superior tiene ya con una matrícula de 120 estudiantes y está ubicada en la calle Lucio número 10.526 de la colonia NAPRA, pero beneficiará a los habitantes de otros 35 asentamientos aledaños. El plantel cuenta con 16 aulas, tres laboratorios de informática y un audiovisual con capacidad para 82 personas. El campus fue construido para solventar las necesidades de educación superior de cuatro preparatorias cercanas, cuatro de ellas públicas y tres más privadas.